Para nosotros es un gran placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy Y antes de predicar, le voy a pedir a mi esposa Patty que se ponga en pie y que les salude a todos ustedes En este año cumplimos 48 años de casado y no les puedo decir cuánto he sufrido yo Pero no me conviene decir porque si lo digo estoy mintiendo o si estoy diciendo la verdad pues así pasa Pero tenemos 48 años de casado, 43 años aquí en México Tenemos tres hijos casados y 11 nietos Más un nieto que ya se casó y no sé cómo se califica la esposa de él Pero le incluimos con los nietos y ahora son 12 Pero ahí va creciendo la familia en la gracia de Dios Dios es muy bueno Ahora veo el reloj y yo tengo 39 minutos con 54 segundos Para compartir lo que quiero compartirles el día de hoy El viernes y el sábado y aún antes de venir estaba orando Señor que quieres que diga la congregación, que palabra hay Y hay momentos que andamos por fe y no por la vista Porque hoy en la mañana ya tenía un sermón hecho por si acaso Dios no me hablare Pero cuando estábamos comiendo a mi esposa y yo estábamos hablando de un libro que estamos leyendo Que más o menos el título es El gozo de temerle a Dios Y estábamos platicando de un capítulo en este libro Y mi esposa dijo algo y ya la neta ya no le escuchaba más lo que ella decía Porque algo estaba explotando delante de mí Y me gustaría hablarles un poco en esta mañana De lo que voy a llamar la gloria del amor de Dios La gloria de la misericordia de Dios Y la gloria inclusivo de la gracia de Dios Y les invito a que abran sus Biblias al libro de Efesios El capítulo 2 Porque todo sermón ocupa un texto ¿Está bien? Entonces Efesios 2 Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1 Efesios 2, 1 dice Y él, hablando de Dios Padre Y él os dio vida a vosotros ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Dice, entre los cuales también Todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne De los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás ¿Qué cuadro tan oscuro Pinta el apóstol Pablo De lo que eran los Efesios Antes de llegar a Cristo Pero es un cuadro también que es aplicable A nosotros Porque ahí andábamos Muertos en nuestros pecados Y delitos Pero el versículo 4 Dice algo increíble Porque el versículo 4 Dice que a pesar de nuestra condición Y nuestra situación Dice aquí Pablo lo siguiente Perdón Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Sois salvos Y en estos dos versículos Encontramos Tres palabras importantes El amor Que es el amor de Dios La misericordia Que Dios es misericordioso Y también encontramos la palabra Gracia Y me gustaría intentar Explicar un poco Estas palabras en un contexto Que todos conocen Que es la parábola Del hijo pródigo Pero primero Vamos a orar Padre Gracias En esta mañana Por tu pueblo Que ha sido redimido Por la sangre de Cristo Gracias Que podemos estar Como pueblo Y templo de Dios Gracias Que tú estás En medio de nosotros Padre Ahora te pido Mucha gracia Para hablar Detenidamente Inentendiblemente Inentendiblemente Las cosas Que están explotando Mi corazón Y en el nombre De Jesús Padre Yo te lo pido Amén Amor Misericordia Y gracia Y voy a agregar Una palabra más Gloria Pero vamos a abrir Nuestras Biblias A Lucas 15 Yo creo que Todos nosotros Quienes estamos Aquí Hemos leído Por lo menos Una vez En la vida La parábola Del hijo Pródigo Bien puede ser Que has visto Una película Sobre la vida Del hijo Pródigo O si has escuchado Un sermón Sino 20 Sobre el tema Y estamos más o menos Familiarizados Con la situación Pero en la parábola Del hijo Pródigo Hay tres personas Principales La historia La parábola Se gira Alrededor De tres personas La primera persona Es el padre Porque la escritura Dice Creo que es en el Versículo 15 Capítulo 15 De Lucas Y luego cuando Llegamos aquí El versículo 11 En donde empieza Dice También dijo Un hombre tenía Dos hijos Las tres figuras Que en sí Que encontramos Aquí en esta parábola Es un hombre Un padre Que tenía Dos hijos El menor Y el mayor Y no voy a leer Toda la parábola Voy a creer Que más o menos Todos entiendan La situación Porque sería De ocupar Varios minutos En leer Lo que es la parábola Pero vamos a decir Que había este hombre Y el hombre Voy a decir A mi parecer Era Un hombre rico Que tenía Casa Tenía Campos Tenía Ganado Era Alguien que en verdad Pues le iba Muy bien La Biblia no menciona Su esposa Pero obviamente Era casado Si tuviera dos hijos Y al fin Y al fin de cuentas Este hombre Yo creo Era un hombre Distinguido En la comunidad Un hombre Respetado En la comunidad Un hombre De bienes De riquezas Etcétera Etcétera Y era un hombre Moral También Se puede notar Aquí De las cosas Dichas Que era un hombre Recto Muchas veces Me hace pensar En Job Pero que era Un hombre Recto Y justo Y que temeroso De Dios Y todas las cosas Pero tenía Dos hijos Y la historia En verdad Se gira alrededor De los acontecimientos En la vida Del hijo Menor El mayor Trabajaba Con su padre No digo Que fuera El mayordomo De las cosas Pero el mayor En sí Trabajaba Con su padre Pero el menor Ya era De Cortado De otra tela Parece Que el menor No estaba Realmente Interesado En las cosas De De Sí De la familia De los negocios De la familia Que no estaba Realmente Interesado En cosas De la justicia O lo que era Bueno o malo Y parece ser Que sus inclinaciones Eran más Hacia los deseos O los placeres De la carne Y un día Se le ocurre Acercarse A su padre Y dice Padre Dame Dame La parte De los bienes Tuyos Que me corresponden Y lo que estaba Haciendo Es que estaba Pidiendo su herencia Antes de que Muriera su padre Y nos puede Parecer raro Pero en diferentes Países Y en momentos Se puede hacer esto Y entonces Él viene Y dice Dame en sí El parte De los bienes Que me corresponden Ok Yo no sé Qué pretexto Le dio No sé Qué razón Le dio Tal vez Le dijo Yo quiero Empezar un negocio Quién sabe qué Pero al fin De cuentas Va y pide Y el padre Le dio El parte Que le correspondía Dice Dice que Después de unos días Recogió Todo lo que era Suyo Todo lo que tenía Y Se fue Se fue A un país Lejano Dice la Biblia Y no solo Se fue A un país Lejano Pero ahí Dice Que ahí Andaba Él Viviendo Y una vida Derrochando Dinero Malgastando Lo que tenía Y al fin De cuentas Ustedes Conocen La historia Que el muchacho Por primero Tener Deseos Incorrectos Y luego Por tener Una falta De disciplina Económica Sin saber Administrar Lo que tenía Llegó al momento Cuando gastó Todo lo que tenía Y cayó En la quiebra Cayó En la vergüenza Ya cayó Muy por abajo Y luego Dice que tenía Tanto hambre Que se juntó Con uno De los moradores De este país Y ya le dijo Pues déjame Trabajar contigo Y dice Está bien Tú puedes alimentar A los cerdos Imagínense De ser el hijo De un hombre De mucho respeto De mucho en sí Dinero Tantas cosas Y el hijo Por su rebeldía Por su independencia Etcétera De su amor De las cosas Del mundo Lo pierde todo Y llegó A tal grado Que ya le dieron Chamba Alimentando A los cerdos Y dice Que él Codiciaba Lo que estaba Dando a los cerdos Para comer Yo no sé Cuando los cerdos No estuvieron Mirando Si no agarrara Una mazorca De quien sabe qué Pero al fin De cuentas Estaba reducido A una situación Terrible No sabemos Cuánto tiempo Duró Esta situación Pero estando En esta situación En tan malas Condiciones El muchacho Comenzó A reflexionar Y creo Que sus reflexiones Eran Si yo sigo Aquí Me muero Y luego Comenzó A pensar En la casa De su padre Y dijo Bueno Los jornaleros De mi padre Tienen más De comer Que yo Y entonces Por fin Tomó Un trago Amargo Voy a decir Y dijo Voy a regresar A mi padre Y le voy a pedir Que por lo menos Que me permita ser Uno de sus Jornaleros Para que yo Pueda Vivir El padre Había un teólogo Helmut Teilecky Un alemán Que hace años Que escribió un libro Que se llamaba The Waiting Father El padre Quien estaba Esperando Y se trataba De lo que es Esta parábola Y el propone En su libro Que el padre Pues viendo El mal camino Del hijo No trató De retenerlo Por fin dijo Ándale Haz lo que tú quieres Y ya se fue Pero que cada día Que el hijo No estaba en casa Y tal vez El padre Sin noticias De él Cada día El padre Oraba Por el hijo Y puede ser Que cada día Se levantaba El padre Miraba el camino Hacia la casa Y decía Será Que hoy Vendrá Sin saber Si fuera A regresar O no Pero luego Llega un día Cuando el hijo Haya reflexionado Y en un sentido No tiene otro Recurso Sino de regresar A la casa De su padre Y pedirle Que le haga Un jornalero Que un día El padre Yo creo O sea Que se levantó Echó Echó Por la ventana Y ahí venía Su hijo Puede ser Que él estaba En la mesa Desayunando Y entra Y entra un siervo Y dice No vayas a creer Quien viene Quien Tu hijo Y yo creo En este momento Si estuviera Desayunando Se levantó De la mesa Y la escritura Y la escritura Nos dice Que él Corrió Hasta donde Estaba su hijo Totalmente Fuera De traducción Y costumbre Para aquellos Tiempos Los ancianos No corrían Por dignidad Caminaban Por dignidad Hoy en día Yo no corro Porque soy viejo Y no puedo correr No digo Que sea el problema Tuyo Pero al fin De cuentas Lo que pasa Es que él Al ver Que el hijo Viene Se emociona Se levanta Su corazón Y va Corriendo Y cuando ve Al hijo El hijo Viene En trapos Sucio Maltratado Quien sabe que Él hizo otra cosa Extraordinaria Le agarró Y le comenzó A besar Fuchi Yo me acuerdo Cuando yo Hacía muchos Trabajos De carpintería De albañalería Y tantas cosas Y llegaba a la casa Todo sucio Y sudado Y apestoso Hola mi amor ¿Cómo estás? Y quería dar un beso A mi esposa Y me huía Y luego me decía Antes de que tú Me vayas a dar un beso Tienes que Ya Tomar una ducha Métete allá Oye pues Pero al fin de cuentas Este hombre A pesar de todo Le abraza Y luego lo que pasa es El hijo Ya empieza Ya había aprendido De memoria Un pequeño discurso Que iba a decir A su padre Padre Yo no soy digno De ser llamado Hijo tuyo Yo he pecado En contra del cielo Y en contra de ti Y en esta manera Se estaba acercando El padre Reconociendo Su situación Reconociendo Las cosas Yo creo que Esperando Que tal vez El padre Le fuera a dar Un lugarcito Quien sabe En donde Colgado por una uña Y con esto El padre dice Tráiganme por favor Sandalios Para sus pies Tráigan Uno de mis Mejores túnicas Y póngansela Y luego también Dale un anillo Y con esto Lo estaba recibiendo Recibiendo Pero también Lo estaba Restaurando No sabemos Cuanto tiempo Duró El proceso Pero les dije Que quería hablar Un poco Del amor De la misericordia Y de la gracia El padre Tenía Un amor Para su hijo Que no pudiera Ser apagado Que no pudiera Desaparecer Porque el padre Amaba a su hijo Si el hijo Estuviera bien O si el hijo Estuviera mal No es que amaba A los buenos Y no a los malos Y esto nos habla Muchísimo De lo que es El amor De nuestro Dios Padre Porque Ahora que somos Cristianos Podemos imaginar Que el nos ama A bases Del mérito De que ahora Somos santitos Y que el ama Los buenos Y por eso Nos ama Pero yo les voy a decir Algo Nuestro padre Celestial Nos amó Hace mucho tiempo Cuando estábamos En nuestros Peores Momentos Como que el amor De Dios No falla El amor De Dios No se amarga Si puedo usar Esta palabra El amor De Dios En un sentido No lava Las manos De las personas Amadas Y el padre A pesar de Todo lo que Dijo Había hecho De todo Que había Hecho Y en donde Andaba El amor Del padre Nunca Falló Para él Él esperaba En su amor De que el hijo Regresaría Yo quiero decirles Que nuestro Padre Celestial No solo Nos amábamos O nos amaba En nuestros días Peores No solo Estaba Esperando Que un día Tal vez Fuéramos A venir Pero nuestro Padre Celestial Voy a decir En el primer lugar Hizo preparación Para nuestro Regreso Por enviar Su hijo A la cruz Quien pagare Nuestros pecados En su muerte Y el hizo Preparación Puso una puerta Un camino Por lo cual Pudiéramos Regresar Pero no solo Esto La Biblia Dice que Dios Nos ha llamado De las tinieblas A la luz Yo no sé En cual cueva O pozo Oscuro O cuarto Oscuro Estabas Encerrado Tú En tu pecado Y en tu maldad Antes de venir A Jesucristo Pero todos Nosotros Sabemos Que vino Un momento Cuando alguien Comenzó A tocar A la puerta Que alguien Comenzó A susurrar Nuestro nombre Que alguien Comenzó A extender Su mano Hacia nosotros Y nos dimos Cuenta Que era Dios Mismo Que nos Estaba Llamando A que Volviésemos A él Y no Lo hacía Con amenazas Lo hacía Con promesas Porque Dios Es bueno Y al fin De cuentas No solo Estaba esperando Hablando Con los ángeles Y que creen Va a volver Roberto O no Cuando crees Que vuelve Si se vuelve Y los ángeles Pues sepa Dios Tú eres Dios Nosotros no sabemos Pero no era así Si no estábamos Perdidos Pero Dios Estaba involucrado Activamente En preparar Un plan Y hasta llamarnos A que volviésemos A él De nuevo Por medio De la proclamación Del evangelio Yo digo Que clase De amor Saben ustedes Que habría hecho Yo con el mundo Si hubiera sido Dios Lo que ustedes Habrían hecho Yo habría Borrado Todos de la mapa Yo habría En sí Desintegrado Toda la creación Y habría dicho Bulletin Gratos Ya recibieron Lo que merecieron Y ya Pero Dios No es así Cuando Dios Ama Dios nos suelta Dios no olvida Porque nos ama Y tú y yo Aquí estamos El día de hoy Por el puritito Amor De Dios Que si tuvo Paciencia Pero era una Paciencia En proceso Porque todo Lo que él hizo Era para ganarnos Y por fin Llegamos un momento De doblar la rodilla De confesar Con la lengua Que Jesucristo Es el Señor Y entramos En el Reino De Dios Pero hay amor Y hay misericordia ¿Qué quiere decir La palabra Misericordia? Cuando yo pienso En la palabra Misericordia Yo pienso En esto Que la misericordia Es de No Recibir Lo que uno Merecía De no Recibir Lo que uno Merecía Muchas veces Tal vez nunca Lo pensamos así Pero saben ustedes Que por la ley Judía Que el padre Al llegar Su hijo Le pudiera Haber Mandado A ser Apedreado Ejecutado Porque el Antiguo Testamento Dice Honrarás A tu padre Y tu madre No le honró El Antiguo Testamento Dice Que el que Maldice Padre o madre Será Apedreado Y otras Infracciones En contra De los padres Y madres Que podrían Merecer Muerte Y yo creo Que el hijo Regresó Su plática Era Nada más Hazme Como un Jornalero No sé Si se le hubiera Pasado por la mente De que Posiblemente Su vida Podría estar En peligro En regresar Pero cuando Él Regresó Ahí estaba Frente A su padre Yo creo Que tal vez Esperando Lo que iba a hacer Pero sin saber Que iba a hacer Puede ser Que estaba Esperando Una palabra De condenación De rechazo Un grito Quien sabe Que Pero lo que El padre Hizo Es esto Cuando Él dijo Traigan una Túnica Traigan un anillo Traigan unas Sandalias Estaba diciendo De antemano No le voy a dar Lo que merece Esta es Misericordia Cuando tú Y yo Venimos a Jesús Hace tanto tiempo Cuando fuere Yo hace 50 años Mi esposa hace 50 años Que merecía Yo de Dios En el primer lugar Nada En el segundo lugar Misericordia Y en sí Yo Perdón Yo merecía Juicio Y es por eso Que cuando uno Viene a Jesús Dobla la rodilla Y ora Y dice Señor Perdona Por favor Mis pecados En un sentido Es más Que sólo Una ofensa Que hemos cometido En contra De Dios Porque la Biblia Dice que La paga Del pecado Es la muerte El alma Que pecare Morirá Y cuando Venimos A Cristo Y nos Acercamos Para orar Señor Perdóname Por favor Es mucho más Que sólo Te he ofendido Es mucho más Que mi vida Va mal La neta Es Dios Yo reconozco Que siendo El pecador Malvado Que yo he sido Que la paga Del pecado Es la muerte Y esto Es lo que Yo Merezco Pero Que es El padre No es Que saltó Esta cosa Pero yo creo En este momento Por no Accionarse En la manera De ejecutarle Sobre este muchacho Le estaba Enseñando Revelando Misericordia Si alguien No entiende Que en verdad Por su pecado Haya merecido Lo que voy a llamar La muerte Eterna Destrucción Infierno Debido A sus Pecados Si uno No entiende Esto No puede Agarrar El sabor Verdadero De la misericordia De Dios No puede Ver La medida De lo que es La misericordia De Dios Porque si Dios No nos Tuviera No nos hubiera Tenido misericordia Ninguno De nosotros Estaríamos Aquí El día De hoy Yo sé Que yo estaría En el infierno Junto a mi padre Yo no sé Si tu tiempo Habrá llegado O no Pero aparte De la misericordia De Dios Que trae El perdón De Dios Todos son Destinados A la destrucción Eterna Y luego La gente Inventa muchas Cosas Para Para zafarse De esto De sacarse De esto Dicen pues Que este no es cierto Yo no creo Este Y por el hecho Que yo no lo creo No puede ser así Que bárbaro Pues yo Yo le voy a dar A Dios esto Yo voy a hacer esto Ta 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 Y imaginamos Que en alguna manera Podemos abrogar Lo que es la ley De Dios De que el pecado En sí Merece la muerte Y muchas veces Intentamos Muchas cosas Me acuerdo Hace años Hablé con un hombre En un hospital En Morelia O perdón Noruapan Estaba muriendo Y un pariente Me pidió Que fuera a hablar Con él Y entonces Le dije Don fulano Los tiempos Están llegando A su fin Estás bien Con Dios ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tú has pecado? Dice Lo tengo arreglado ¿Sí? ¿Cómo? Mi hermana Es monja Y ora por mí Todos los días Y tiene a todos En el convento Orando por mí Todos los días Y le dije Pobrecito Las oraciones De ellas No te pueden Sacar De la destrucción Pueden decir Oh Dios Ayúdale Pero es Dios Que mueve la mano Y al fin De cuentas Dios No te va A rescatar A menos que tú Te arrepientes De tu maldad Y cuando uno Se arrepiente De su maldad Con sinceridad Porque Dios No es tonto Cuando uno En sí Se arrepiente Dios le perdona Y yo les dije Que mientras tanto Esperaba Estaba haciendo Preparación Para el regreso Nuestro Y envió Su hijo A la cruz Quien murió En nuestro lugar Derramó Su sangre En nuestro lugar Para que cuando Llegara el momento Que tú y yo Fuéramos a venir Y decir Señor Perdóname Que él podría decir Está bien Porque yo ya Pagué Por tus pecados Con la sangre De mi hijo Y está pagado Pero si no Hubiera hecho esto No habría pago No habría redención Cuando tú y yo Doblamos la rodilla Y confesamos Nuestro pecado Y nos arrepentimos Delante de Cristo Ya estamos Enfrentando Encontrando Una obra Ya perfecta Hecha Hace dos mil años Para el perdón Del mundo Para que el mundo Para que tú y yo No vamos a recibir Lo que merecemos Porque en la misericordia Que pasa No Recibimos Lo que merecemos Por eso la Biblia dice Que la salvación Es del Señor El amor Del padre Demostrado Hacia su hijo Pródigo Primero en Misericordia No le dio Lo que merecía Pero cuando Él dijo Traigan la túnica Traigan las sandalias Traigan un anillo Pónganselo En esto Estamos viendo Lo que voy a llamar Una ilustración De la Gracia De Dios Porque en la misericordia No recibimos Lo que merecemos Pero en la gracia Que es favor Inmerecido Recibimos Lo que no Merecíamos El hijo pródigo No merecía Que le restaurara De esta manera No merecía Que le pusieron Sandalias No merecía Que le pusieron Un anillo Que era signo De autoridad No merecía Que le dieron Una túnica No tenía Ninguna manera De reclamar O de pedir Estas cosas O suponer Que los pudiera tener Porque él en sí Habría Desecho todo Ya no tenía En donde Reclamar O en donde decir Estas cosas Son mías No habían Reclamos Pero Dios A pesar De su maldad Le dio Lo que no Merecía No les parece Un poco extraño Que después De haber sido Rebeldes Tan ingratos Necios Y feos Por tantos años Que Dios Cuando venimos A Cristo Que Dios Nos perdona En su misericordia Y de pronto Nos llama Hijos De Dios Y luego Y luego Nos da Un nuevo Corazón Y luego Nos viste Con su justicia Somos adoptados En la familia De Dios Y él Comienza A obrar En nuestras vidas Para levantarnos Para sanarnos Para cambiarnos Y uno Y uno dice ¿Por qué me pasa Todo esto? No lo merezco Y Dios dice Yo sé que no lo mereces Pero yo soy bueno Y yo Te amo Le voy a hacer Una pregunta ¿Qué tenemos Tú y yo De parte de Dios Que hemos merecido Hablando Del lado bueno Yo tengo Una hermosa esposa Ya tenemos 50 O 48 Años de casado Pero toda buena Dádiva Toda Dádiva Perfecta Viene desde arriba Del padre De las luces Yo no merecía La esposa Que tengo Ella no merecía El marido Que tiene Pero al fin De cuentas Todo es Por gracia Como es Por la bondad De Dios Como que A Dios En su grande amor Le gusta Derramar Su amor Y su bondad Y su bendición Sobre su pueblo Le alegra Hacer esto Y le gusta Bendecir A cada uno De nosotros Y al fin De cuentas Para que podamos Alegrarnos También Tú y yo En él Hay días Yo digo Señor Yo no sé Por qué Me llamas Hijo de Dios Yo no merecía Esto Lo que yo merecía El infierno Yo no sé Por qué Me ayudas En las cosas Que hago Yo no puedo Decir Que soy Tan justo Yo De que tú Me debes Y tú me tienes Que ayudar Porque yo no tengo En dónde Engancharle Con mi justicia Pero la gracia De Dios Es Favor y merecido Dice la Biblia Es por gracia Soy salvos Este si incluye Misericordia De ser rescatados Pero también Quiere decir Gracia En donde somos Establecidos Y al fin De cuentas Tú y yo Estamos viviendo El día de hoy Delante de Dios No a bases De un mérito Propio Por lo cual Compramos Cosas de Dios O que le obligamos A Dios Para que Él nos Quiere Tiene que ayudar O en donde Manipulamos A Dios Dios no se deja Manipular Todo lo que Él hace En nuestra vida Es por su buena Voluntad Su gracia Y yo creo Que esto Debe Redundar A un espíritu De acción De gracias Más profundo Porque Si lo que yo Tengo de parte De Dios Yo lo he logrado Ganar Por mi propia Justicia Pues yo puedo Decir Gracias Dios Por haber cumplido Con las reglas Pero yo soy El mero Mero sabor ranchero A Roberto Sea toda la onda De la gloria Pero si yo No puedo decir Que haya venido Por mi mérito Y que solo haya venido Por su bondad Yo no figuro En la cosa Yo solo soy Recipiente La persona Que recibe De su gracia Que me lleva A hacer una pregunta ¿Qué tan bien Bienaventurados Somos? ¿Qué tan Dichosos Somos? ¿Qué tan Favorecidos Somos Cuando no hay Razón De su favor? ¿Por qué? Porque éramos Pecadores En su misericordia Nos perdonó No nos dio Lo que merecíamos Pero en su gracia Nos ha bendecido Sobreabundantemente Y viene Por su gracia Este no quiere decir Que yo no oro Este no quiere decir Que yo no diezmo Este no quiere decir Que yo no trabajo Para la obra de Dios Pero aún la inspiración De diezmar ¿De quién viene? De él Soy lo que soy Dice Pablo Por la gracia De Dios No por mi propio esfuerzo Y hechura Pero es su gracia Que está obrando En nosotros Y yo creo Y yo creo que esto Me lleva A una palabra más Y es Gloria Si Dios Me ama Y yo no sé Por qué me ama Hay días Digo Señor ¿Por qué a mí me amas? Y dice Porque te amo Pero dame una razón ¿Soy guapo? ¿O cuál? ¿Soy chistoso? Dime algo ¿Qué hay adentro de mí? ¿Qué te hace amarme a mí? Dice Yo te amo Porque yo te amo Ay Señor Pues dime un punto de mérito Que con esto he ganado Tu amor Y no lo da Simplemente dice Te amo Porque te amo Wow ¿Quién puede explicar esto? Y pone su amor Sobre nosotros Pero vuelvo a decir Llegamos a su misericordia No nos dio a nosotros Lo que merecíamos Nunca Yo digo Si hubiera dado Lo que yo merezco Yo no estaría aquí El día de hoy Y luego Luego Que nos da Lo que no Merecemos Su gracia Dice Pablo A los corintios ¿Qué tenés Que no recibiste De Dios? Y todo lo que hemos recibido De Dios Es gratis Es un regalo Es una bendición De lo más chiquito A lo más grande Así es Y entonces Al pensar en su amor Al pensar en su misericordia Al pensar en su gracia Nos tiene que llevar A la palabra Gloria La Biblia No nos dice Cómo se conducía El hijo pródigo Después de su Reconciliación Con su padre Pero tengo mis dudas Que andaba Quejándose De su padre Tengo mis dudas Que hablaba mal De su padre A espaldas Tengo mis dudas Que fuere grosero O necio O rebelde Con su padre Lo que yo creo Es que él En aprecio Por lo que el padre Había hecho Que le entró Un espíritu De acción De gracias Que percibió Las cualidades De su padre Y comenzó A alabar O hablar bien De su padre Con un aprecio Verdadero Y yo creo Y yo creo También Debido a la Gratitud De su corazón Que le nació Un corazón Que dice Mira Todo lo que yo Tengo Todo lo que soy Yo lo debo A él Inmerecidamente Y entonces Yo voy a hablar Yo voy a alabar Pero también Voy a dedicar Mi vida Voy a someterme Me voy a ser útil Voy a vivir Una vida Que le agrada Y que le da Felicidad A él Con mi vida Le voy A bendecir ¿Por qué Hacemos Las cosas Que hacemos? Yo creo Que uno De los motivos Más grandes Por las cosas Que hacemos Debe ser esto Me has bendecido Yo te quiero Bendecir Yo quiero Responder En alguna manera Que a ti Te bendice Que te alegra El corazón Te voy a honrar Voy a hacer Lo que tú crees Que yo debo hacer Yo te quiero Bendecir Y cuando uno Vive una vida Así Vive una vida De lo que voy a decir O llamar Plenitud De gozo De bendición De comunión Y compañerismo Con Dios Entonces El tiempo Ya se terminó Quiero orar Y quiero invitarles A todos ustedes Que se pongan En pie Y vamos Orar Alguno de los Refranes Más Frecuentes Del Antiguo Testamento Es esto Porque Dios Es bueno Y su misericordia Es Para Siempre Y yo digo Wow Esta es La verdad Sería bueno De Levantar Nuestras cabezas Pasar Por las nubes De las críticas Y quejas Y meter Nuestras cabezas En la luz Pura del cielo En donde Esta nuestro Dios Y bendecirle Por quien es Bendecirle Que no nos dio Lo que merecemos Que si nos dio Lo que no No merecíamos Que al fin de cuentas Que el esta Con nosotros Y podemos Bendecirle De día en día Porque fíjense bien Le voy a decir algo Que algunos van a decir No No digas esto Pero la Biblia Dice que Dios Nos escogió En el Antes De la fundación Del mundo Yo no quiero Entrar en todos Estos temas Pero me hace Pensar que Un día Dios Puso su ojo Sobre Roberto Dice este ingrato Tiene tantos problemas Le voy a visitar Y le voy a Levantar Un hecho De su gracia Particular Y especial Sobre la vida De cada uno De nosotros Y cuando nos agarra No nos suelta No nos suelta Aunque le damos Patadas Y le mordemos La mano No nos suelta Porque nos ama Vamos ahora Señora Hay tantas cosas Tan feas En este mundo Tan feas En lo que es La vida Que muchas veces Nuestros ojos Se atoran En esta zona De tinieblas Y solo Contemplamos Lo feo Lo amargo Lo vil Lo triste Y Señor Por solo Fijar En esta zona Negra De lo que es Este mundo No levantamos Los ojos Para mirar Más allá De la contaminación Ambiental De este mundo Para ver El resplandor Del sol Padre Pido Que el día De hoy Que con estas Pocas palabras Que el Espíritu Santo Pudiera Glorificar A Jesús Pudiera Glorificarte A ti Y Padre Que podríamos Levantar Nuestras manos Corazones Y abrir Nuestras bocas Y comenzar A bendecir A nuestro Dios Quien ha sido Tan Inexplicablemente Bueno Con nosotros Gracias Padre Por tu eterno Amor Gracias que Aunque estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Diste tu Hijo Y luego Te acercaste Para despertarnos Y llamarnos A tu lado Y gracias Y gracias que Cuando por fin Llegó este Momento Y doblamos La rodilla No pasaste Sentencias Sobre nosotros De muerte Sino que Nos Perdonaste Y no Nos Diste Lo que Merecíamos Y no Solo Esto Padre Pero en Este mismo Momento También Nos Coronaste Con tu Gracia Y Señor De día En día Vivimos Por la Gracia El favor Y merecido De Dios Señor Al grado Que solo Podemos Decir Con el Apóstol Pablo Yo soy Lo que soy Por la Gracia De Dios Padre No es por Nuestro Mérito No es por Nuestra Sutileza No es por Nuestra Fuerza Es por La gracia Tuya Hacia Cada uno De nosotros Padre Abre nuestros Ojos A tu Gracia Ayúdanos A regocijarnos En tu Gracia Ayúdanos Que tu Gracia Sea motivo Eterno De alabanza Y de gloria Y de adoración Y Padre Por favor Ayúdanos A vivir Una vida Ahora En tu Gracia Que corresponde A tu Gracia Que refleja Tu Gracia Padre Que es una Exhibición De tu Gracia No para Que el Mundo Mire Sino que Que el Cielo Vea Y que Diga Wow Ahí si Cayó La Gracia De Dios Porque Ahora Está El Reflejo De La Gracia De Dios Yo pido Por vida Abundante Aquí En Parral Señor Que no Sea La Reflexión De Una Religión Áspera Sino Que Sea Una Reflexión De La Gracia De Dios Porque La Gente Adentro De Si Muchos Saben Lo Que Merecen Tiemblan Y Lloran Y No Saben Que Hacer Con Su Vida Pero Señor Si Pueden Oír Palabra Y Si Pueden Ver En Si La Manifestación El Ejemplo La Exhibición De Esta Gracia Vendrán Porque El Corazón Humano Desesperadamente Busca Un Lugar De Reposo Y Solo Es Solo Puede Ser En La Gracia De Dios Tu Favor Inmerecido Bendice Jesús A Todos Los Que Estamos Aquí El Día De Hoy Pido Que Esto Pudiera Ser Más Que Un Sermón Pido Que Se Pudiera Convertir En Una Meditación Para Todos Nosotros Quienes Estamos Aquí Y Señor Si Hay Un Pródigo Aquí Único Pródigo Una Hija Pródiga Que Han Venido Aquí Pues A Ver Si Hay Algo Que Les Puede Remediar La Vida Y Son Inciertos De Quien Eres Tú Yo Pido Señor Que El Día De Hoy Pudieran Doblar Su Rodilla Pudieran Perder Pedir Tu Perdón Y Que Verían Que Ya Pagaste La Cuenta En Tu Hijo Y Señor Que No Es Sentencia De Muerte Es Sentencia De Vida Y Pido Que En Tu Gracia Tú Les Pudieras Dar Un Nuevo Corazón El Día De Hoy Que Pudieran Nacer De Nuevo Por El Espíritu De Dios Pidiera Señor Que El Día De Hoy Pudieran Comenzar A Sentir El Espíritu De Adopción De Que Ya Tú Les Has Hecho En Cristo O Quienes Hacerles En Cristo Hijos E Hijas Tuyas Y Es En Esta Situación En Donde Cae La Gracia De Dios Como Una Catarata De Agua Fresca Y Pura Bendice A Cada Quien Y Derrama Tu Gracia Aquí En El Corazón De Cada Quien Presente Y En El Nombre De Jesús Te Lo Pido Amén